Somos uno de los pocos países del mundo donde está sancionado, criminalizado el aborto en todas las circunstancias. Eso incluye si la vida de la madre corre peligro, por ejemplo. Esa es una de las tres causales. Si la vida de la madre está en peligro, los médicos pueden asistirle, interrumpir el embarazo para que la madre viva. Aquí en República Dominicana está criminalizado. Por ejemplo, si es fruto de un incesto, si fue el papá que violó a una niña menor de edad, a una jovencita o un desconocido, quien sea, ella tenga la posibilidad de decidir, no es que tiene que hacerse el aborto, es que la mujer pueda decidir, quiero seguir adelante o quiero parar, quiero interrumpir el embarazo. En República Dominicana no se puede. Y la ciencia médica ha verificado que a veces hay malformaciones de tal forma que no son compatibles con la vida. Eso es que cuando terminen los nueve meses estará un producto muerto. Y entonces, ¿por qué aguantar a los nueve meses si sabemos que esa es la realidad? Porque la ciencia médica lo acredita. Aquí no se puede hacer. Esas son las tres causales. Mucha gente dentro del Partido Revolucionario Moderno prometía que estaba de acuerdo con las tres causales. Los legisladores en su mayoría son del PRM. Y debo decir que la gente del PLD también dijo siempre que estaban de acuerdo con las tres causales. Recordemos que el presidente en ese momento, Danilo Medina, objetó el Código Penal por el tema de las tres causales. Y yo lo recuerdo desde el Palacio Nacional a Rodríguez Marchena diciendo, ¿cómo es posible? ¿Van a obligar a una mujer a parir por ley, aunque su vida corra peligro? Por ley, eso después se fue volviendo a Guayzal, no quisieron y realmente tienen un juego con eso. Por lo tanto, hay un grupo de mujeres y de hombres que están elevando su voz. Y estamos invitando a toda la gente, graben sus videos y súbanlo. Vamos a opinar. Miren el caso de Argentina. ¿Qué decían en el Congreso de Argentina? Allá afuera están las pibas, las chicas, las chicas jóvenes. Ellas fueron las que llevaron esa voz. Y no hubo manera, eso fue una marea humana que estuvo por todos los rincones de Argentina. Vivieron muchos procesos, pasaron muchos años, hubo mucho debate, muchas discusiones, como ha sido aquí. Pero al final Argentina, incluso con más apertura que en Dominicana, porque en Argentina es totalmente libre. En Dominicana lo que se está pidiendo son tres causales. Así que les comparto estas voces que se suman a favor de las tres causales. No le dejen morir. Vamos a compartir. Dos cápsulas tenemos. El Congreso Dominicano ha anunciado que va a aprobar un código penal que deja fuera a las mujeres. ¿Cómo es eso? Sin las mujeres. Sí. Ellos dicen que van a aprobar un código que no contempla a las mujeres como si no existieran. Como si no existieran. Algo tan importante, tan fundamental para la vida de las mujeres como las tres causales. ¿Se va a quedar fuera del código penal? Que di que lo van a mandar para que se conozca aparte. ¿Y por qué se mareó? ¿No los elegimos para eso? Sí, para que legislaran en favor de todos y todas. Pero le están huyendo a un tema muy serio para las mujeres y las niñas. En el actual código penal, si una mujer tiene un embarazo de riesgo para su vida, salvarla es delito. O sea, se muere. O sea, se muere. Si en el hospital quieren salvarla, no pueden. Es delito. Es un delito. Le toca morir. Si descubren que el embarazo es de una criatura que no tiene posibilidades de vivir, no pueden interrumpirlo. Le toca parir. Te violaron y quedaste embarazada. Es tu problema para toda la vida. Para toda la vida. Pero ellos dijeron que nunca las condenarían. Dijeron que estaban de acuerdo con las causales. Dijeron. Pero lo dijeron. Mintieron. Mintieron. Legisladores, paren de fingir que las mujeres no existen. Que no están aquí. Queremos un código penal que proteja la vida de las mujeres y de las niñas. Y que proteja su salud física y mental. Leyes para no morir. Para no morir. Para no morir. Para no morir. La cosa como es. Y se llama, comparto el siguiente. Pero antes de entrar con el otro, quiero decir. Los derechos de las mujeres no son un problema de las mujeres. En nuestras sociedades, no solo en República Dominicana, ha sido, si vemos la historia, la historia moderna, la historia de la humanidad, las mujeres, cada cosa ha sido a pulso, ganada a pulso. El derecho a votar, por ejemplo. No teníamos derecho a votar. Si ustedes piensan, República Dominicana, 1948, en plena dictadura, es que se reconoce ese derecho. Pero muchos países en América Latina ni siquiera la tenían entonces, nosotros no estamos entre los más atrasados. Hay países que llegaron mucho más allá, pasado en los años 60, para que las mujeres tuvieran derecho a votar. Hoy en día, ¿quién puede pensar una sociedad donde el día de las elecciones las mujeres se quedan en casa cocinando y los hombres son los que van a votar? Nada más. Y que sean ellos los que escogen. Nada más. Y que sean ellos los que deciden quiénes gobiernan. Nada más. Eso ya no es posible. Y hay cosas que son contra la historia. Derechos de las mujeres no es posible seguirlos disputando, seguírselos negando. Eso no es posible. Tenemos otros tipos de conquistas, el derecho a tener igual salario, por ejemplo, que todavía le falta un trabajo, las mismas cosas, más alto el salario al hombre que a la mujer. Eso está probado, eso no es un invento. Entonces, por eso han tenido los gobiernos, los países que hacer acuerdos y luchar y poner sobre la mesa el derecho de las mujeres como un tema de desarrollo. Entonces, eso no es un tema nada más de las mujeres, eso es un tema de hombres y por eso saludo a estos caballeros que ustedes vieron ahí, algunos muy queridos que conozco, que están expresando y que están alzando su voz. Les saludamos a ellos por eso. Invito a todos los hombres dominicanos, donde quiera que estén, ustedes pueden grabar sus videos y decir, y si la vida de mi hija corre peligro, ¿yo qué haría? Yo quiero un legislador que me diga que aunque mi hija, su vida corre peligro, tiene que seguir adelante con el embarazo. ¿Usted quiere eso? No, usted no quiere eso para su hija. Entonces, para las demás tampoco. La interrupción del embarazo es un hecho que ocurre todos los días en República Dominicana. Hay abortos, abortos, claro, sin asistencia médica, muchas jóvenes, muchas mujeres llegan a nuestras maternidades con abortos en curso. Las mujeres que tienen, digamos, que un nivel económico, que tienen posibilidades, se van fuera de este país o reciben asistencia. Entonces, cuando se habla de las tres causales, se habla sobre todo por aquellas mujeres que no tienen los recursos, porque las que tienen recursos encontrarán la asistencia. Es que no se reconoce ese tipo de asistencia y de hecho estará criminalizado, por ejemplo, en el servicio de la salud pública o en cualquier clínica que haya fuera. Vamos a escuchar, además de estas voces de hombres, con la invitación a los caballeros que me están mirando, graben su mensaje y mándenlo. Ay, si me lo comparten, yo con gusto lo subo. Vamos a compartir ahora, escuchando, la voz también de las mujeres. Que no se callen ninguna y que no se callen nunca, porque esos derechos han sido conquistados así. El Congreso Dominicano ha anunciado que va a aprobar un código penal que deja fuera a las mujeres. ¿Cómo es eso? ¿Sin las mujeres? Sí, ellos dicen que van a aprobar un código que no contempla a las mujeres. ¿Cómo si no existiéramos? Algo tan importante, tan fundamental para la vida de las mujeres, como las tres causales. Se va a quedar fuera del código penal. Que dicen que lo van a mandar para que se conozca parte. ¿Y por qué se marean? No los elegimos para eso. Sí, para que legislaran en favor de todos y todas. Pero le están huyendo a un tema muy serio para las mujeres y las niñas. En el actual código penal, si tienes un embarazo de riesgo para tu vida, salvarte es un delito. O sea, te mueres. Si en el hospital quieren salvarte, no pueden, es un delito. O sea, te toca morir. Si descubren que tu embarazo es de una criatura que no tiene posibilidades de vivir... No pueden interrumpirlo. Tienes que parir. Te toca parir. Te violaron y quedaste embarazada. Es tu problema. Para toda la vida. Pero ellos dijeron que nunca te condenarían. Dijeron que estaban de acuerdo con las causales. Dijeron. Pero lo dijeron. Mintieron. Legisladores, paren de fingir que no existimos, que no estamos aquí. Queremos un código penal que proteja nuestras vidas y nuestra salud física y mental. Leyes para no morir. Para no morir. Para no morir. Vivir febles, la cosa como es. Y miramos los comentarios rápidamente de ustedes. A la gente que les he dicho, les dije, bueno, díganme sus opiniones. Hay gente que está opinando en el chat y que ha puesto las opiniones. ¿Qué piensan? Agradezco sus comentarios. Bueno, abiertos. Aquí tenemos mi respeto para esos hombres, dice Hilda, que siempre han defendido. Y si dicen que nacieron de un vientre y respetan a las mujeres. Bueno, Feliz Ángel, los salarios deben ser igual para hombres y mujeres. El único dilema es que las mujeres quieren siempre que su esposo gane más. La verdad que no sé por qué. No es que quieran. Estamos habituados, habituadas a eso, a que se le pague más a los hombres. Pero hay muchas relaciones de pareja donde las mujeres ganan más también. Y no debe ser un problema. No debe ser un problema para la relación esto. Muy de acuerdo con las tres causales, dice Teresa, los violadores de nuestros derechos son los legisladores. Y ahí tenemos las opiniones de todos ustedes. Muchas gracias por estar esta mañana. Comenzamos la semana, hoy es lunes, primero de febrero. Yo quiero saludar en San Pedro de Macorís a mi hermana Julia, que está hoy de cumpleaños. Es día primero. Ella es una joya en la familia. Así que desde aquí le mando felicitaciones. A ustedes les agradezco la atención que todos los días prestan. Y mañana, cuando sean las 11 de la mañana, nos encontramos de nuevo aquí diciendo la cosa como es. Le recuerdo a los que van a viajar, sobre todo a Estados Unidos, no busquen otra prueba. Háganse la de antígenos, vayan a cualquier laboratorio, en las clínicas privadas, incluso en sus laboratorios. Lo hacen y en cuestión de ahora tienen los resultados, no tienen que hacer cita, tienen que pagar siempre menos de 2 mil pesos. ¿Por qué pagar más por otras pruebas que además son necesarias para los enfermos? Si es para Europa, ya se necesita otra. Identifique qué tipo de pruebas necesita. Pero la gente que va a Estados Unidos, que es mucha entre nosotros, que viaja todos los días, háganse las pruebas de antígenos. Hasta mañana señores, aquí nos encontramos. Tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.